Soy Manu Enriquez de C-105 Garage, un proyecto nuevo de restauración de camionetas clásicas de los años 60 y 70. Bueno, hoy trajimos acá nuestro primer trabajo, nuestro primer proyecto que es una C-10 modelo 1965 y además, bueno, una F-100 modelo Ford y una también Ford modelo 350 que también le hicimos algunos detalles estéticos y mecánicos para que estén funcionales totalmente. ¿Cómo le sirve este evento para mostrar la marca y, bueno, teniendo en cuenta que son nuevos también? Sí, nos sirve muy bien porque estamos acá en un stand exclusivo, digamos, así que somos el centro de atracción de los restaurados. Así que, bueno, contento porque hay mucha gente que se acercó, mucha gente que quiere restaurar y, bueno, y que se alegra saber que hay gente que todavía le interesa restaurar este tipo de camionetas que, bueno, a nivel mundial se están usando como autos de calle donde se restauran así clásicos, acero, o si no, se cambian los motores, las suspensiones, se pone aire acondicionado, y eso lo podemos hacer, así que nos pueden encontrar en las redes como C-105 Garage y ahí pueden conseguir más información y contactarse con nosotros.